El candidato ultraderechista Javier Milley del partido La Libertad Avanza es el nuevo presidente de Argentina. Tras el escrutinio del 87% de las mesas, Milley vence a su contendor el oficialista Sergio Massa por casi 12 puntos porcentuales, lo que ya define su victoria de manera irrevocable. Massa admitió la derrota y reconoció al ultraderechista como el presidente de todos los argentinos. El ahora presidente electo ejerció su derecho al voto en horas de la mañana y tras ello aseguró sentirse tranquilo y satisfecho con el proceso electoral, pese a lo que denominó una campaña de miedo del oficialismo. Estas elecciones pasan a la historia como las de menor participación desde el regreso de la democracia argentina, con un 76% de asistentes a las urnas, siendo esta cifra incluso menor que la de la primera vuelta presidencial.